576 personas han sido capturadas desde el inicio de la estrategia de la policía Bogotá Ciudad Púrpura, lo que ha permitido la reducción en los homicidios contra las mujeres y los delitos sexuales. Les podemos decir que a la fecha en delitos sexuales tenemos una reducción del 36% y en homicidios contra las mujeres del 43%. Decirles que hemos capturado, el año pasado se cerró con la captura de 537 agresores, de ellos 187 por infugias debidas de hechos. A la fecha, este año, llevamos 39 capturados por estos delitos. Esta estrategia, que comenzó el 24 de noviembre de 2022, busca prevenir y contrarrestar todas las formas de violencia contra la mujer, impactando la totalidad de la ciudad, principalmente las 138 estaciones de Traspilerio. Me parece chévere que pues tanto como ellas como mujeres también nos apoyen, ya que pues se han visto muchos casos, somos muy vulnerables y que haya en esto como la patrulla púrpura pues para uno tener sus canales de atención, para uno poder, digamos, si uno mismo es víctima o algún familiar, alguno conocido, para poder a sí mismo apoyarlo y poder asesorarnos. Más de 4.200 uniformadas de la Policía de Bogotá serán capacitadas para atender cualquier llamado de alerta en caso de violencia hacia la mujer.